En realidad, el folclore ha sido mi canción de cuna, especialmente la tonada, la cueca, el gato, pero en realidad yo empecé siendo cantor de tango, o sea, como en mi casa ya existía un folclorista, que era mi papá, yo no quería abordar su territorio, digamos. Entonces, cuando empecé a cantar, empecé a cantar con tango, o sea, que desde que tengo uso de razón y de razón musical, soy cantante de tango y nunca abandoné al tango, digamos. Siempre he tratado por una cuestión de que me considero músico, de abarcar y conocer y explorar otros géneros musicales, pero el tango siempre ha sido mi eje, mi eje y mi camino a seguir. Las nieves del tiempo platearon mi cielo Sentir que es un soplo la vida Produciendo siempre, que es la otra parte que tengo como que me apasiona, ya sea produciendo nuevas canciones para un nuevo disco, que si Dios quiere va a estar saliendo, espero, antes del 2019, y un disco que va a llevar con invitados, prácticamente cada canción va a tener un invitado especial. Gente que me ha venido acompañando, o no, algunos nuevos, a lo largo de estos 23 años de carrera. Voy a aprovechar de que ya va a ser un disco con mayoritariamente, o con mayormente, mejor dicho, canciones propias. Quiero que este disco pueda darme la posibilidad de poder no solo hacer tangos, sino también incluir algo de folclore y algo de melódico, que es lo que me gusta muchísimo. Ella sabe de caerse, levantarse y de luchar Ella sabe de perder para después poder ganar Bueno, a partir de, más que nada, en la fiesta del sol, digamos, de este año, tuvimos la posibilidad de presentar en el escenario mayor un espectáculo que se llama Tango Fusión. Es una manera de mostrar el porqué el tango es patrimonio cultural de la humanidad. Y lo que hemos logrado, y cuando hablo en plural me refiero a los bailarines y bailarinas con quien tengo el placer de trabajar desde hace tres años, pero que hemos intensificado mucho más la propuesta en este año a partir de la fiesta del sol. Una reina de corona con espinas La vida es un ring donde se lucha sin piedad Sin descanso ni descuidos hasta el último round Campeona, la que nunca se ha rendido Cuando suene la campana Hasta Dios aplaudirá ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.